Wohhh Wohhh Smoke a Mora Uhhh Let´s go Oh my no 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 Todo es rapido Smoke y una gata no hablen si no dicen nada Sorry, me cago en tus barras No lean forever, sana Si no, no me iguala La moneta entrando mañana No se cree, no se apone y va Si quiere, te jodas Estoy rápido, smoking a gata No, leen si no dicen nada Sorry, me cago en tus barras No lean forever, sana Si no, no me iguala La moneta entrando mañana No se cree, no se apone y va Si quiere, te jodas 300 de adrián, ya no alcanzo ¿Cómo estoy llegando a la urbana? Top secret, nadie sabe nada Conmigo está bien si no te cuidaba Revoluciones, pasada de carga Te saqué las mierdas, te puse a mi marca Conmigo tenés, tatú de dama Si te dejaste, pintora Revoluciones, pasada de carga Te saqué las mierdas, te puse a mi marca Conmigo tenés, tatú de dama Si te dejaste, pintora Carretera, aire para vos 300 km voy sin dirección Rater, choco, ama, rapeando my wow Esos becas no entran en el clon Carretera, aire para vos 300 km voy sin dirección Rater, choco, ama, rapeando my wow Esos becas no entran en el clon Wow, yeah, demasiado trash Wow, yeah, demasiado fast Wow, yeah, demasiado trash Wow, yeah, demasiado fast Todo rápido, smoking a gata No hablen si no dicen nada Sorry, me caguen, me caguen, too bad No lean, forever, sana, die on Si no, no me iguala La moneta entrando mañana Todo secreto, no so pon y va Si quieres, te jodan Estoy rápido, smoking a gata No hablen si no dicen nada Sorry, me caguen, too bad No lean, forever, sana, die on Si no, no me iguala La moneta entrando mañana Todo secreto, no so pon y va Si quieres, te jodan Wow, wow, wow Okay, this one, yeah Okay, this one Wow, yeah Wow, wow, wow ¡Voy! ¡Voy!